Y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autorizada por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos el número 9. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 8901 8901 es el número ganador de esta noche, 13 de marzo del 2022.